El director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Vicente Ortega, junto al embajador de España en Colombia, Joaquín de Aristegui, realizaron una visita a Cúcuta este martes. El propósito de esta visita fue informar sobre los avances del Convenio Orientado a la Integración Social y Económica de los Migrantes Venezolanos en esta ciudad fronteriza con Venezuela. Según Ortega, el enfoque de este nuevo proyecto difiere de la asistencia humanitaria directa brindada en 2018, centrándose ahora en la integración social siguiendo el modelo de acogida que Venezuela ofreció a los colombianos durante años. El proyecto, titulado Recuperación Socioeconómica Justa e Incluyente de la Población Venezolana y de Acogida en Ecuador, Perú y Colombia, inició su implementación a finales de 2023 con una inversión total de 3 millones de euros. Uno de los aspectos clave del programa es la formalización laboral con el objetivo de cualificar a más de 30.000 migrantes venezolanos para que puedan integrarse plenamente en la sociedad, contribuyendo con impuestos y seguridad social.